La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, se ha reunido con la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia para conocer los proyectos de la entidad y profundizar en nuevas vías de colaboración a favor del emprendimiento y el talento joven de la provincia. Según ha indicado Diputación, en el encuentro al que asistieron el presidente de la Asociación, Juan Antonio Parra, la vicepresidenta Marta Silva, el gerente Alberto Barquero y el vocal Daniel Fernández, los jóvenes empresarios se expusieron a Martínez la Agenda de Acciones y eventos previstos para el próximo año, para la que solicitaron la colaboración de Diputación. Tanto la presidenta como la Asociación de Jóvenes Empresarios expusieron la necesidad de crear sinergias y optimizar los recursos existentes por ambas partes al objeto de ampliar la cobertura de servicios dirigidos a personas emprendedoras o que quieran dar el salto al emprendimiento en la provincia de Cádiz. Según Martínez, se trata de trabajar en alianza con los jóvenes empresarios y emprendedores atendiendo a sus necesidades y a las del tejido socioeconómico de la provincia para estimular la creación de empleo estable de calidad. Diputación y la asociación colaborarán en el desarrollo de un programa de apoyo y acompañamiento a las personas emprendedoras o con inquietudes empresariales de toda la provincia de Cádiz. Dicha iniciativa actuará como un punto amigo desde donde se brindará mentorización de proyectos, búsqueda de colaboradores, asistencia especializada y asesoramiento y acompañamiento a la internacionalización, entre otros servicios, según ha explicado la institución provincial.